Yo soy como el aguilá, que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien para donde vas Tú eres como el aguilá, que caza al que se descuida Yo conozco tu rutina, amigo me va a engañar Tu manera amenazante, y por más que tu desalto, no me podrás alcanzar Yo soy como el aguilá, que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien para donde vas Tú eres como el aguilá, que caza al que se descuida Yo conozco tu rutina, amigo me va a engañar